¿Cuáles son los proyectos que te parecen los más interesantes? El más interesante me ha parecido el ruido, porque es chulo y no sabía que se podían programar lejos. Muchas gracias. ¿Cuál de los proyectos te parece el más divertido? El más divertido que me ha parecido ha sido el que estamos haciendo ahora, que es el de Electroland. Bueno, son como una serie de juegos y que te sirven para estudiar, te lo estás pasando bien con tus amigos, pero estás estudiando a la vez y me parece muy original. Muchas gracias. ¿Cuáles son los proyectos del cole? Pues me parece muy bien, porque aprendemos más cosas sobre los robots. ¿Qué proyectos estás haciendo? Estoy haciendo proyectos con placas para que den luz y todo eso. Muchas gracias. ¿Qué te han parecido los trabajos de los demás compañeros? Me han parecido genial. Muchas gracias. ¿Qué te parece que generan los proyectos del colegio? Me parece muy interesante y muy divertido poder aprender todo lo que estamos aprendiendo, por ejemplo, robótica y cosas de esas, porque es muy divertido y además es una manera de aprender. Muchas gracias. 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 Gracias.